Transportistas del bloque 1 de Costera ahora están pidiendo al gobierno del estado un estudio para incrementar el pasaje, ante los aumentos del diésel y la gasolina. El presidente del bloque 1, Jesús Catalán, informó que ya solicitaron una audiencia con el Ejecutivo Estatal para entregar el proyecto. Es una situación que nos está matando, nos está aficiando día a día. La cuestión del diésel todos los días está subiendo, así que en realidad el transportista ya no haya la forma de seguir trabajando. Queremos dialogar con el señor gobernador para ver en qué términos nos puede apoyar. Pidieron que los operativos de revisión del transporte urbano en la ciudad sean reales y no simulación. En esos tres años, haz de cuenta que la delegación del transporte es un elefante blanco, que no tenemos con quién trabajar. Necesitamos una persona que realmente venga a trabajar de la mano con los transportistas, que trabaje con los directores, con los presidentes de los bloques, así mismo con los permisionarios, que los operativos sean operativos certeros, no que hagan operativos de mentiritas. Ya realmente estamos cansados, queremos trabajar de la mano, queremos que el bloque se organice, queremos ver de qué forma nos puede ayudar para modernizar el transporte. Hace un año fue cuando los camiones de la costera subieron un peso el costo del pasaje a los usuarios en Acapulco. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.